Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar sobre la damiana. Muchas me preguntan, solecito, quiero hacer, es perfectamente, está bien lo que me dicen, pero sinceramente hay personas que lo están haciendo mal. Muchos me preguntan, solecito, hablaste de un gotero de la damiana, prácticamente cómo se utiliza esto, igual también la planta. Usted, vamos a decir, tomar diferencia en las cosas es tomar horas, ¿no? Vamos a decir si se toma lo que es el gotero primero, ¿cómo se toma esto? Muchas no saben, muchas nada más están haciendo las cosas porque yo no lo había demostrado, pero como les digo, siempre hay que preguntar antes de uno hacer las cosas para hacer las cosas bien. Otra de las cosas es los testes, de hecho tiene que ser uno en la mañana de damiana con canela y otro es en la noche, ¿ok? Los testes son siempre uno en la mañana y otro en la noche, no importa, después de desayuno usted se lo puede tomar, es una lequita el apetito. Igual también el gotero lo tiene que usar dos veces también, vamos a suponer que usted se tomó el té hace una hora o hace hora y media, puede utilizar el gotero o vamos a decir, se hace el té en dos horas, ya se puede tomar, pero prácticamente tiene que ser lo que es en la mañana y en la tardecita tiene que ponerlo. El té es solamente en la noche y en la mañana. Vamos a decir, el gotero usted se lo va a hacer dos veces, es en la mañana, vamos a decir, como de aquí hasta las, vamos a decir, se lo toma a las nueve de la mañana, el gotero, y la otra dosis más o menos como a las cuatro, a las cinco de la tarde por ahí, ¿no? Y ya dejar tiempo libre. Es muy importante que lo usen. Uno me dijo solecito qué color es, prácticamente yo utilizo este, este gotero, y es de este color, igual que el color de la planta, no diferencia, hay una que dice que es blanco, la verdad yo no sé qué tipo de damiana es que, pero es este, miren el color cómo se ve, prácticamente te lo va a echar, vamos a decir, vamos a medir, no vamos a hablar por gotero, medio vaso de agua, hay gente que lo usa recto, yo antes lo usaba recto así, pero dependiendo, si usted no cree que no lo va a poder, trate de ponerse un chin en la lengua, hagan esto, muy fácil, tiene que ser así, como le ponche a donde está, es en el uno, ¿no? Vamos a decir, en el uno, en la mañana, lo eche en un vaso, medio vaso de agua, en el uno está ahí, como pueden ver, pero se va bajando de que lo voy apachurrando ahí, y, ah, tiene más o menos ahí un, si usted cree que lo puede pasar, usted se echa su gotero, si no, lo echa en agua, medio vasito de agua, y le echa eso y se lo toma, ¿ok? Es muy simple, pero hay muchos que lo pasan recto, yo les voy a enseñar, porque no me puedo echar esta vaina yo, yo me voy a poner menos, vamos a suponer, lo voy a poner, ustedes echan hasta el primero, ¿no? Si lo pueden ver ahí, el primero, ay, creo que se ve, creo que no, sí, porque está negro, el último que está arriba, ¿verdad? Muchos lo hacen así, yo no lo necesito, pero ahí va, es fuerte así, van y se enjuagan la boca, ¿no? Pero hay personas que lo hacen en agua, ¿ok? Es hasta el número uno, y así se echa, una que lo estaba haciendo que eran siete gotitas, no, mi amor, tiene que ponerlo en el número uno, el gotero lo trae, o si no, agarren una cosa eso de bebé, que usted le mide un, compran una, más que nada lo venden en las veces de Tylenol, lo compran y echar en, ¿puedes darme una caja de agua? ¿Cómo voy a hacer en el agua? ¿Por favor? Lo voy a hacer también en el agua, para que me eche un poquitito, para que no pueda estar tomando eso cada rato. El té, el té es muy importante, las pastillas lo están tomando dos veces, no son dos veces, las pastillas de la miana es una sola cápsula, ¿ok? Van a hacer, vamos a decir, ay, solicito, yo quiero hacer lo que tú me dijiste, prácticamente quiero empezar con esto, lo que tengo más alrededor, y lo que puedo empezar. Perfecto, usa el gotero, dos veces en el día, los teses, uno en la mañana y uno en la noche, trata de diferenciar, o sea, no estar tomando el té a una hora, y después otra vez el gotero, no, 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 dale tiempo al tiempo, vamos a decir, dale tiempo a los huevitos que está tomando, a las vitaminas de embarazo que está tomando, tiene que darle mínimo una hora a 40 minutos, para que pueda disminuir todo, ¿no? al juguito, aquellas que le caen mal, el jugo de betabel, prácticamente el de, muchas dicen que me caen muy pesado, yo soy una de ellas, yo lo que hago es no desayuno y me tomo el juguito, después a la hora, hora y media ya desayuno, igual los huevitos también si le caen mal, antes de, a mí me quitan el apetito, o sea, yo tengo que comer primero, y después tomar lo que es, lo que es, después de tomar los huevitos, porque a mí me quitan el apetito, hay personas que no. Y prácticamente es muy simple, pero hay personas que no hacen las cosas bien, hagan esto, háganse tu sutecito, un tallito de canela, poquitito de amiana, vean el video, cómo se hace el gotero, la que quieran empezar con esto, perfectamente, pero también tienen que entender, que tienen que utilizar, vitaminas de embarazo, el suplemento, porque ahí es donde va a regular su menstruación, los huevitos de godorniz, y así sucesivamente, y limpiarse, más que nada, es importante. ¿Qué? ¿Está durmiendo señores? Todavía está durmiendo. Es importante hacerlo así, ¿por qué? Porque muchos dicen, ay solicito, pero esto fue lo que encontré, la planta de amiana, hacerlo así, damiana california, damiana san luis, no importa cuál tipo de damiana usted ha conseguido, hágalo así, con un tallito de canela, esto no afecta, si están esperando positivo, quítenle la canela, es muy simple, igual también hasta el 1, porque mi hija parece que no va a, por eso buscar eso, olvídalo ya, hasta donde está el gotero, hasta donde está el número 1, usted lo va a utilizar, hay minutos, tiene número 1, si lo compra el gotero así, va a estar el número 1, tomar, ok, dos veces en el día, así que lo tiene que hacer, más que nada, y el té, 1 en la mañana, prácticamente acá donde yo mido, mis cosas, como lo pueden ver, lo voy a hacer aquí, gracias, y como es temprano en la mañana, disculpen, pero son sumamente temprano, yo voy subiendo los videos después, de que es, porque yo trabajo, y prácticamente pues aquí, esta se tiene que, me parece que tiene sueño todavía, y es importante que lo hagan así, pero, le vuelvo a repetir mis amores, si no hacen las cosas, como les estoy enseñando, no va a tener positivo, recuerden, limpiarse durante la menstruación, tres veces, vamos a ver los primeros tres días, si es posible, los tres días, si es posible, dos días, ok, voy a hacer la receta, como limpiarse sin utilizar ruda, ok, también de eso, usted que estén pendiente, no mezclemos una cosa con la otra, ok, le dije al número 1, verdad, yo no tengo que aceptar vaina, pero, miren, no es gotero, miren que color es, y se va así, y ya, ok, si gustan, lo pueden mover, ok, esto yo lo utilizo yo, miren que color es, hay gente que lo toma recto, pero es necesario que lo tomen, hasta donde está el primero, es necesario, ok, lo que me ponen a hacer ustedes, el tecito en la mañana, y tecito en la noche, un pedacito de canelita, esto en la mañana, la pastilla es una sola, nada más, lo puede tomar a mediodía, y se toman su, es igualito de té, ustedes me están poniendo bien aprietos, me ponen aprietos, miren, igualito al té, como si tuviera tomando el té, pero es necesario, gotero, tecito, y la cápsula también, y toma los huevitos de godorniz, juguito de betabel, vitamina, el suplemento, sumamente importante, mientras más usted pone, más positivo usted sale, así que escúchenme a mí, que ya tengo cuánto muchacho, o sea, niños, para que la que no entienda, o sea, chipayate para las mexicanas, chamaco, mexicana y dominicana, chamaquito, o no, chamaquito, ayúdame, chamaquito, la verdad, así recto, es más fuerte, si lo tomaré, pero es como si fuera un té, miren, parece un pipí, pero aquí es donde yo mido todo, en este lugar, aquí yo mido como si fuera un vaso, porque, si yo le enseño, ella se está cambiando, ya casi va a la escuela, aquí son casi las, ya son casi las, apúrate, son casi lo que es la, las 7 de la mañana, son 6 y algo, y pues, tiene que, además están durmiendo, yo tengo que parar más temprano, para hacer este video, pero no hay problema, utilicen esto, mis amores, de Amiana, California, de Amiana, San Luis, los huevitos, el gotero, mientras más usted utilice, las pastillas de Damiana, es solo una, nada más que se van a tomar, y todo regular, así, escúchenme, y van a ver su positivo, y cada cosa que se tome, piensen, quiero un bebé, Diosito, bendícenme con un bebé, y sinceramente, Dios se escucha, Dios se aprieta, pero no ahorca, sinceramente, escuchen eso, cosas que no puedo hacer, I'm sorry, todo lo estoy tomando, pero no lo puedo utilizar, ustedes me están poniendo, bien aprieto, ¿saben qué significa eso? ¿saben qué significa eso? Pero es igual, y sabe un poquito, sinceramente, el personal dice, ay, que yo no aguanto los TS, que es mucho, mucho, Dios mío, que no me dejan ni levantarme, ven, los TS son calientitos, y sin azúcar, usted hace eso, también en tecito, mañana, en la noche, otro tecito, gotero, en la mañana, medio día, pastilla, una sola, ya sea medio día, ya sea en la nochecita, pero es sumamente importante, que trate de buscar, diferente horario, para tomar las cosas, huevitos de godorniz, pastilla de embarazo, suplementos, si tiene vino Sansón, recuerde, esto te lo puedo utilizar, solamente le quita, si está esperando, este positivo, le quita la canela, sucesivamente, si llega todo lo mismo, no va a afectar, ok, hasta que te vea positivo, ya tiene que dejar toda esta vaina, ok, si ya le salió positivo, dejar esto, ok, cualquier cosa que tenga que ver con este video, un comentario acá abajito, y es una sola cápsula, que se van a tomar de pastilla, damiana, gotero, son dos veces, el té, dos veces, en la mañana y en la noche, gotero dos veces, la pastilla una sola vez, cualquier cosa que tiene que ver con esto, un besote,